La Estrella de Panamá se fundó en 1849. Es una historia maravillosa entender cómo nació, porque fueron un grupo de americanos que pasaban de la costa este de los Estados Unidos hacia California, en medio de la fiebre del oro, a buscar riqueza, a buscar soluciones económicas a sus vidas. Sin embargo, el buque que los debía llevar se retrasó y se quedaron en Panamá. Como uno de ellos había trabajado en un periódico en Nueva York, decidió fundar un periódico para acabar con el tedio, o sea, con el aburrimiento que tenían en este país. No entendían la cultura, no entendían el idioma, no entendían la idiosincrasia de los panameños. Sin embargo, hicieron el primer periódico en inglés en Panamá, el Panamá Star, que es el hermano mayor de la Estrella de Panamá. Después ese periódico se publicó en español, después se publicó también en francés durante la época del canal francés. Y la maravilla de esto es que se convierte en el periódico más antiguo de este país y el tercero más antiguo de toda la costa oeste del continente americano. Porque generación tras generación han tenido el compromiso de sostenerlo, de mantenerlo, y hoy en día sigue sirviendo a los panameños desde un periodismo independiente y libre. El diario La Estrella de Panamá no es un diario más de nuestro país. Desde las páginas del diario se han contado los hechos más importantes de la historia republicana, de la lucha generacional por la recuperación de la soberanía sobre el territorio de la zona del canal y la dignidad del pueblo panameño. Están recogidos todas las protestas y esfuerzos panameños por negociar un nuevo tratado en reemplazo del Jaipú Novarila y por recibir mejor trato y respeto de los estadounidenses. La firma del Tratado Arias-Russell en 1936, entre Armodio Arias y Franklin Delano-Russell, Panamá empezó a ser una verdadera república. La Estrella de Panamá estuvo en la gesta del 9 de enero y reportó día a día los sucesos, la caída de los mártires y las acciones tomadas por el gobierno y el pueblo panameño para exigir justicia. El diario recogió también la firma de los Tratados Torrijos-Cárter en 1977 entre el líder Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter. Y finalmente, la entrega del canal el 31 de diciembre de 1999. Nuestra gran victoria, cuando los panameños entramos en la zona del canal y tomamos lo que era nuestro definitivamente. Desde 1903, los reporteros de La Estrella de Panamá han informado sobre los acontecimientos políticos más importantes de la historia del país. Desde la elección del primer presidente, Manuel Amador Guerrero, por votación indirecta, hasta la primera elección popular por votación directa en 1920, en que ganó Belisario Porras, hasta el golpe militar de 1968 y la vuelta a la democracia en el año 1989. A través de los años, la sociedad panameña se ha estremecido por innumerables sucesos sorpresivos, con mucha angustia, con dolor, rivalidades, conflictos, intereses, en contrapuestos. Todas estas cosas las ha reportado la estrella de Panamá, con mucha angustia y dolor en ocasiones. Por ejemplo, el fusilamiento del joven Victoriano Lorenzo, el asesinato del expresidente Ramón en 1955 y después los abusos de poder que ocurrieron en el gobierno. La Estrella de Panamá ha estado reportando todos estos hechos con imparcialidad. A través de la búsqueda de la verdad, del reporte independiente, se han reportado todos estos hechos en el diario La Estrella de Panamá, para que el lector tenga la oportunidad de conocer la verdad y objetividad de todas estas situaciones. Nada aún no es más a un país que la participación internacional en los eventos deportivos. La Estrella de Panamá ha cubierto los logros individuales y colectivos del deporte panameño desde inicios del siglo XX. Reportó la participación del atleta Adán Gordón en las Olimpiadas de Amsterdam, Holanda, en 1926. Los panameños estuvimos pendientes de la participación del atleta Irving Saladino en las Olimpiadas de Pekín 2008, desde su llegada a Tierras Orientales hasta su participación en dicho torneo donde ganó la medalla de oro, la única presea dorada que ha ganado nuestro país en su historia. Así como la actuación de nuestro gran boxeador Roberto Durán cuando derrotó a Sugar Ray Leonard en Montreal en 1980. La Hemeroteca de la Estrella de Panamá es uno de los lugares más extraordinarios en nuestro grupo editorial. conserva los ejemplares de los diarios desde 1849 cuando se fundó el Panamá Star. Cada uno de estos tomos que recoge 30 días tiene la historia del país, del Panamá de la época en que fuimos parte de la Nueva Granada, del Panamá de la época en que éramos un departamento de la República de Colombia y a partir del 3 de noviembre de 1903 del Panamá Republicano. Es un contenido valiosísimo y además es emocionante pensar cuando los periodistas entran aquí a revivir el trabajo que hicieron sus colegas de generaciones anteriores. conservamos una versión exacta de lo que fue el primer ejemplar, el de ese emblemático 24 de febrero de 1849 del Panamá Star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!